El ambiente típico parameño Así que bueno muchachos Estamos en materia musical Y no los hacemos esperar El palito de limón Ya se secó que el palito de limón Donde paseaba las tardes con mi novia Ya se marchó que el palito de limón Donde paseaba las tardes con mi novia Ya se marchó, ahí solito me dejó Con un dolor tan grande que me goía Ya se marchó, ahí solito me dejó Con un dolor tan grande que me goía Ya se marchó que el palito de limón Toda la tarde con ella me besaba Ya se secó que el palito de limón Toda la tarde con ella me besaba Ya se marchó y lo secó el sol Ya se secó y lo secó el sol Ya se murió, también se murió mi amor No, 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 no ¡Gracias! 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 Se murió, también se murió, mi amor ¡Gracias! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Oh! 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 ¡Oh!